Solo cuando la Universidad Nacional termine y tenga aprobado el estudio que fijará el nuevo valor de las unidades de capitación con las que hoy se paga a las EPS por cada paciente, se conocerá el costo de la reforma a la salud. Marta Olaya. Mónica, el Ministerio de Hacienda está a la espera de esta cifra para revelar el impacto fiscal de la reforma. Pero desde ya académicos y profesionales dicen que lo que hasta ahora ha aprobado no se podría gastar en un solo año fiscal porque sería devastador. Hoy tenemos lamentablemente que enfrentar esa situación. Las fuentes de financiación que tendrá la reforma a la salud y la cantidad de recursos que demandará el sistema para su transformación despertaron la incertidumbre en varios sectores que piden claridad al gobierno. El próximo martes se reanudará el debate de esta iniciativa en el Congreso y los expertos aún tienen el interrogante sobre cuál será el impacto fiscal para avanzar en la discusión. Hay mucha incertidumbre acerca de la verdadera magnitud de los recursos que se requerirían, sobre todo para los temas en los que hay acuerdo. Por ejemplo, la infraestructura en las zonas donde no hay infraestructura, centros de salvaje donde no hay nada. Formalización del talento humano, no solo médicos sino enfermeras. Hay unos enormes desafíos y sin lugar a dudas hasta tanto el gobierno nacional no publique y comunique cuáles van a ser los orígenes de los recursos para poder hacer una reforma de tal magnitud como la que se está proponiendo. Seguramente quedamos con unas grandes incógnitas sobre lo que puede llegar a ser la implementación de este nuevo modelo. Incluso desde la academia proponen priorizar las inversiones para que no se genere un estrés fiscal con la implementación de la reforma que demandará más recursos en los primeros años. Hacer todo ese esfuerzo fiscal de una sola vez pone en riesgo el funcionamiento del sistema de salud, pero también el funcionamiento económico de todo el gobierno. Por otro lado, aseguran que se debe estipular una entidad que opere los recursos que actualmente manejan las EPS para evitar que se inflen los costos por falta de un doliente. Hay un elemento clave que sigue en la discusión y que no se ha decidido y es el rol de las gestoras. Las gestoras justamente lo que hacen es contener el gasto. Entonces, si eso se abre por completo, pues no sabemos si de 100 billones que se está usando y para atención eso se puede volver 150 de un día para otro. Noticias Uno conoció que el Ministerio de Hacienda ya tiene listo el análisis de viabilidad fiscal de la reforma a la salud, el cual no será revelado hasta conocer el dato de la UPC, es decir, el pago que hace el gobierno por cada afiliado. Actualmente, la Universidad Nacional está realizando un estudio frente al incremento que deberá tener la UPC para el próximo año.